Las tripas han pesado grandes Y esto no quiere cortar No, a ver si es un chiquito corto Ay, tiene huevos De morirse Grandes son los huevos de esos Algo ¿Qué pasó? ¿Qué se me esmayó? Ay, los huevos Sí Vamos a ver Los huevos del pescado, señores ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Qué rico frito! Pero un montón de tripas también Pero un montón de tripas también Es un pez un montón, chile Se volaba pura espina Se volaba el pescado ¡Uy! Es eso Toda puyada, la palma y la mano Un montón de tripas O la tripa pesa un montón Miren los huevitos, ¿ves, señores? Esos son los huevones del pescado Esto no es como aleñar pescaditos pequeños No, no No, no Ya le quitó a la azúcar No hace falta Es que la tasa También es grande, jajagay. Ay, sí. También lo estiran uno todo. No, jajagay, con ese volado grande no pude partirlo. Miren el cuchillito de ustedes, papá. Es la lanza. Es suave, papá. Después lo vamos por Cana Azul, sí. Vamos. Te vas porque ya no... Ando va ahí. Ando va ahí. ¿Dónde está mi bebé? Deja a dónde. Deja en la casa. Deja. Deja. Ahorita estamos con el... Boca colorada. Este, boca colorada y todo es colorado. Y le dicen pardo, también. Mirá por acá, qué grana. Hay un nombre. Esa sí es pina. Todavía le dicen un pedazo aquí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cuesta de salir esto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Quelen ser.... N校a cabellón amazing. Un pedajito, nada más le van a comer ... Ya la van a dejar. Sí hijo ... Con cinco tortillas. Y, como una mitad, quizás ... bien pescado. Me parece el pescado lo que pesa Ahora pesa Pesa todavía Pesa, pesa Pesa, pesa Vamos a bañarlo Vamos a bañarlo Vamos a bañarlo Vamos a bañarlo Al colorado, chile Ay, que sabroso, hijo. Ay, que pescado. Enojada con el machete. Ay, sí. Estoy enojada con el pescado también. Sí. Estoy enojada con el pescado, chico. Esto para freírlos tiene que sacarse los pedacitos. Sí. Los pedacitos pequeños. Ajá. Mira esto, papá. Esta cosa es la que pude. Mira que al chiquito le hace más entrada, ¿sí? ¿Ya viste? ¿No? Ajá. Como allí no tiene espinas. Allí con el grande le va a tocar. A ver que se... Ahí va. Se está moviendo. ¿Qué pasó vos? Estás peleando con la sopa. En el pescado. Ay. Esto sí está bien en el chino. No tengo cuidado. No tengo cuidado. No. La fuerza... La fuerza. Dije que estaba buscando allí. Me he chingido todo pescado Toda chiquillosa Ya me voy a tener que bailar Porque estoy toda chiquillosa Ay, ay, ay Mira por la cabezota Solo es ella que recae el bocal Miren señores Miren que sabroso Que rico Que rico pescado Dan noche que está haciendo a ti Ay, ay, si Y a ver como va a Está norteando aquí en el salvador la gente Está pura carne Una carnita No tengo un chillo bueno Está bien acá Para hacer filetes de pescado Así los poncitos Sí En los restaurantes sí los poncitos En los restaurantes sí los poncitos Sí Este cuchillo no No anda a filo Con el corvo y un solo Les va pegado Cerca de las siete Vuelvelo robaron Cadio del día Ay, ay, ay Qué rico pescado Lico pescado Si ya está Apáguenla 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 Cocina y tapa Es O Y lo vemos